Pública, en este momento ya nos encontramos saliendo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en defensa de pensiones, de la Seguridad Social, de los trabajadores activos jubilados del Estado y también de pensiones jubilados en general. Este día 8 de octubre del 2021 nos encontramos aquí saludando a todos los que son pensiones y jubilaciones. Estamos ayudando a todas las personas que integran nuestro equipo, Roberto Bellaseñor, Juan Juanito Motufa, Gerardo, Juan Manuel Bronsalinas, todas las instancias involucradas en este asunto de pensiones y jubilaciones saben que en un momento los vamos a visitar a diario. Esta es una lucha sin cansancio hasta que en un momento se logre lo que estamos solicitando. Muchas gracias. Les informamos que ya tuvimos a un tiempo en el mercado próximo de la distruta, el corte de los distritos, el de las habitaciones también. Son suspensiones y expresiones, cuanto a los apores actualmente, ¿verdad? Saludos a Gabriel Díaz Morones, a Francisco Muñoz Apresa. Juanito, algún mensaje, por favor. Estamos aquí saludando a toda la ciudadanía para que se enteren de que hay un grupo como el señor Gabriel Díaz Morones de Rivango, Francisco Muñoz Apresa, desde aquí de la Ciudad de México, que estamos luchando por que las UMAS y las pensiones que surgen a causa de las UMAS se revise de parte del gobierno y de parte de la Suprema Corte para que tengan una mejoría en los ingresos de esas pensiones. Esas pensiones de hombres y de mujeres que trabajaron durante muchos años y ahora ya se ven disminuidas su pensión, pero los que están en trabajadores en activo también se verán afectados. Y también trabajadores que tienen que ver con las AFORES. Pues obviamente son más de 70 millones de trabajadores que tienen ingresos, que tienen AFORES. Tienen que revisarse para que mejoren y no sean solamente beneficiarios, ni siquiera es el gobierno. Los beneficiarios son las grandes empresas financieras, los bancos que hacen uso de las economías de cada trabajador. Por eso los estamos invitando a que participen con nosotros para que se decida al revisar el gobierno, se decida revisar las UMAS y se haga de manera equilibrada a través de los salarios, no a través de las UMAS. Porque así, en ese aspecto, se disminuye mucho la pensión del trabajador en activo y del trabajador por mi lado. Gracias, estamos con ustedes. Este trabajo diario, perdón, este trabajo diario que estamos realizando es en base a la Constitución política. Sabemos que la Constitución defiende y procura todos los beneficios que los ciudadanos tenemos. Entonces somos trabajadores. Después de haber trabajado tantos años, nuestro señor presidente hay que ayudar más al que menos tiene. Muchas gracias. Según expertos como Gabriel Díaz Morones, de Guadiana, Francisco Muñoz Apresa y otros, esta UMA, la unidad de medida y actualización, afecta a millones de mexicanas y mexicanas. Por eso estamos aquí informando en este trabajo diario y constante.